En el 2016 se aprobó la ley y la ley tenía un plazo de tres años. Estamos en 2019 y se vence el plazo. Exactamente. 21 de julio es la fecha. No sabemos si se va a prorrogar o no, pero lo cierto es que si nos ajuntamos a la letra fría del texto, dicen que vence el 21 de julio. Hablamos de la reparación histórica. Por tanto, tenés que hacer la aceptación si es que sos uno de los tantos jubilados que fue encuadrado en este beneficio. Y si no, perdés la plata. Bueno, se lo vamos a preguntar a dos especialistas que están con nosotros. Oscar Casares, abogado previsional, y Edgardo Sivit Evans, Secretario General de la Federación de Jubilados. ¿Qué tal, Edgardo? Presidente. Presidente de la Federación de Jubilados. Ese es el cargo. Yo por la duda pregunto. Es diferente. Sí, pues si no sería un gremio. Tienes razón. ¿Cómo le va, Oscar? ¿Cómo está? Mucho gusto estar con ustedes nuevamente. ¿Qué pasa si alguien que está recibiendo, aunque sea poquita plata, desde el 2016 para acá, no hizo la aceptación? ¿Pierde esa plata? Y, por supuesto, si no ha hecho la aceptación, o sea, tiene que pronunciarse en forma expresa si la quiere seguir percibiendo, y si no, la va a perder. Por supuesto, no puede seguir en el estado de, así, de no pronunciarse. De indefinición. De indefinición, porque corre el riesgo de perderla. Tiene que pronunciarse a favor de, de aceptarla o de rechazarla. Una manera de rechazarla sería guardar silencio, o también rechazarla en forma expresa, o aceptarla en forma expresa, si es que no la quiere perder. O sea, guardar silencio significa la no aceptación. Exactamente, por supuesto. Ahora, teníamos los casos, aquellos que habían hecho juicio y tenían sentencia a favor, tenían que hacer una aceptación judicial para recibir la reparación histórica y desistir del ejercicio de esa condena a favor. ¿O no? Bueno, las personas que vienen haciendo juicio y han recibido propuestas de reparación histórica, lo que deben hacer es aceptar la reparación histórica o si no, guardar silencio o rechazarla y seguir, en ese caso, con el juicio. Esas son las alternativas. Claro. Para aceptar la reparación histórica se requería un acto de aceptación expresa. En esos casos. Exactamente. Si no quiere decir que sigue con el juicio, ya sea que guarde silencio o que la rechace en forma expresa. Por eso, aquellos que estaban en juicio, que ya habían iniciado el juicio o que estaban en condiciones, para poder recibirlo tenían que aceptar y desistir de esa acción judicial. Por supuesto, tenían que aceptarla y desistir porque implícitamente el aceptar la reparación histórica implica desistir de las acciones judiciales. O sea, que esos ya estarían de algún modo cubiertos porque ya aceptaron. ¿O no? Por supuesto. Claro, el que ya se pronunció aceptando la reparación histórica, bueno, ahora está en el procedimiento propio de la reparación histórica que tiene a la vez sus etapas para recibir la reparación histórica y ya ha desistido de la acción judicial. Pero está en este otro grupo, Edgardo, el que desde la misma Federación de Jubilados les iban avisando, ya mirá, vos no iniciaste juicio, pero por lo que calculamos te tocan 2.000 pesos, 2.500, hasta 5.000 o 10.000 pesos en algunos casos. montos que no eran los que se esperaban. Bueno, la reparación histórica es muy especial, lo comentábamos recién con el doctor Casares, porque hay gente que lo ha beneficiado mucho. No es un elevado porcentaje, pero que sí lo ha beneficiado mucho, por ejemplo, ex trabajadores de YPF, de gas del Estado y de diversas empresas que han hecho aportes y que le fueron mal realizadas la primera liquidación. Y como consecuencia de eso, la reparación histórica le ha ido actualizando y han cobrado montos importantes. Después vienen las que nosotros llamamos las reparaciones históricas medias, que van de 1.000 a 6.000, 7.000, 8.000 pesos. Y después vienen las que llamamos jubilaciones o reparaciones basura, que son las que van de 100 pesos, hemos visto alguna de 60 y algo, hasta los 1.000 pesos. Eso es evidentemente, ahí se plantean las situaciones personales. Yo diría que cada caso es totalmente diferente a otro, porque no es lo mismo una persona que tiene 90, 92 años, que no se le puede recomendar que inicie un juicio porque lo más probable es que no lo termine antes fallece. Se termina su vida antes de que termine el juicio. Claro, diferente a la situación de quien tiene 65, 68, 70 años, que tiene toda la posibilidad de seguir el juicio. Es más, les comento en lo personal, yo he seguido el juicio y lo seguiré hasta las últimas consecuencias. Creo que algún día se producirá la sentencia. Pero lo concreto es que cada situación depende de la edad, depende de dónde trabajaba, de cuánto aportó, de cómo hizo los aportes, cómo se le hicieron las primeras liquidaciones. Es decir, es lo que se denomina el análisis de la sábana que tiene cada persona que se ha jubilado dentro del ANSES. Y bueno, y de ahí viene la posibilidad o no del reclamo tanto administrativo como judicial, según el caso, y la edad de cada uno de los... Beneficiarios. De cada uno de los jubilados. Ahora, ¿qué balance? Lo que sí decimos, perdón, lo que sí decimos es que si realmente vence el 21 de julio, porque ha tenido algunas prórrogas, la gente algo tiene que expresar o a favor o en contra. Porque si no, va a perder, como muy bien decía el doctor, va a perder lo que está percibiendo, sea mucho o poco, y además de eso, le pueden llegar a quitar todo aquello que ya ha percibido, es decir, se lo pueden llegar a descontar. Claro, porque se entiende que si no lo quiere es no lo quiso. La recomendación es exprese su voluntad, a favor o en contra, pero exprésela. Ahora, ¿qué balance se puede hacer hasta el momento de la reparación histórica del impacto que ha tenido para los jubilados? Bueno, yo creo, participo de la idea del doctor Silvita Evans en cuanto a qué es fundamental analizar cada caso concreto. A mucha gente realmente le ha dado una solución, a gente de una edad muy avanzada que ni siquiera se le pasaba por la mente la idea de iniciar una acción judicial. También hay que analizar cada caso en qué consistía la propuesta de reparación histórica. En algunas la propuesta era razonable, entonces les era conveniente. En otros casos la propuesta era muy burda, entonces directamente no les convenía aceptarla, por más que no hubieran hecho juicio o que tuvieran un juicio recién iniciado o en cualquier instancia. las personas que están con un proceso judicial también con más razón es fundamental ver cuál es el estado del proceso. Una persona que tiene una acción judicial en los inicios, en la primera instancia de la justicia federal es muy distinto que la persona que ya está por obtener una sentencia de la Cámara Federal de Mendoza y ya más cerca del final que del comienzo. en qué consiste la propuesta también como señala el doctor cuál es el desajuste que tiene en su jubilación es fundamental el análisis de caso por caso así como la medicina dice no hay enfermedades sino enfermos y usted tiene que ver cada paciente acá también es fundamental el análisis de cada caso una persona puede tener situaciones de edad de salud de su situación financiera su situación económica otras cuestiones familiares que hay que ponderarlas y en cada caso hay que hacer un análisis como corresponde y tomar la mejor decisión entonces en términos generales bueno uno puede decir a mucha gente le ha dado realmente una satisfacción en otros casos no en lo personal como abogado previsionalista nunca estuvo de acuerdo con el tema de que un poco se bastardeara al derecho previsional en el sentido de soslayar la importancia de un jubilado de que vaya por sus derechos de que inicie un reajuste de haberes eso nunca puede dejarse de lado por una ley de negociación en ese aspecto no estoy de acuerdo con lo que ha venido sucediendo porque tiene un poco de atisbo de lo que ya hemos vivido en los 90 entonces por supuesto de eso no participo de ninguna manera en ese tipo de conceptos pero así como me preguntan sí es cierto a mucha gente le ha dado una solución práctica eso es así ahora ¿cómo tiene que hacer aquel jubilado que está recibiendo algo para adherir o no? ¿cómo es el trámite? bueno la persona para adherir a la reparación histórica concretamente tiene que ingresar a la página de la ANSES y ver si tiene o no una propuesta de reparación histórica analizarla verla con eso no se pierde nada yo le digo al jubilado con ver esas cartas no hay que apostar eso no tiene ningún tipo de riesgo ver la propuesta analizarla en qué consiste y bueno si tiene un abogado siempre conviene cambiar opiniones con su abogado que le esté llevando una acción judicial y tomar la decisión si la persona quiere tomar la decisión de aceptar la reparación histórica una vez que se haya hecho asesorar como corresponde o por ANSES o por el centro de jubilados que preside el doctor o en un estudio particular si decide encarar la reparación histórica hay un procedimiento administrativo tiene que aceptar en la pantalla de la ANSES que ahí estoy viendo una imagen de una pantalla tiene que aceptarla en esa pantalla de la ANSES y bueno después seguir un procedimiento administrativo simple hay que designar un abogado si tiene un abogado que le ha estado llevando la acción judicial conviene que sea el mismo abogado porque conoce todo el panorama y si no otro abogado que se lo paga la ANSES exactamente que lo paga la ANSES el mecanismo y el procedimiento de la reparación histórica en sí no tiene nada que ver con la acción judicial que ha estado llevando que es otro tema pero el procedimiento simple de la aceptación de la reparación histórica sí de esos honorarios de esa parte del procedimiento se hace cargo a la ANSES ¿y ustedes dan asesoramiento a aquellos jubilados que ni siquiera tengan abogado que ni siquiera se imaginan un escenario de litigio judicial para que puedan ver esto en la página web de la ANSES? Lo hablábamos recién con el doctor Casales que hay abogados y abogados como en todas las actividades como en todas las actividades nosotros encontramos frente al hecho de haber encontrado casos en donde se le requerían de dos a diez reparaciones históricas de lo que percibía de lo que iba a percibir el jubilado dijimos en la federación bueno vamos a armar un equipo de profesionales 105 profesionales abogados se sumaron a esta cruzada solidaria que les ha representado a los jubilados de Mendoza ahorrarse único caso en el país ahorrarse más de 400 millones de pesos en conceptos de honorarios no es una cifra menor no lo estoy diciendo para enfrentar o confrontar con algunos de los profesionales que me parece excelente y que han cobrado cifras razonables sino frente a aquellos que han pretendido sacarle a los jubilados cifras realmente monstruosas sobre todo en los departamentos es por eso que nace esta idea de en septiembre octubre de hace tres años atrás cuando aparece la ley de reparación histórica de conformar un grupo de abogados que asesoran en forma absolutamente gratuita no quiere decir que el abogado no vaya a cobrar el abogado le pague el ANSES si claro hoy no sé en cuánto estarán pero arrancaron con algo primero 900 después mil y pico de pesos hoy no sé en cuánto estará pero ANSES les está pagando honorarios profesionales no es que lo hagan gratis porque sí el jubilado en la federación de jubilados no paga absolutamente nada correcto es por eso que decimos que el trámite es absolutamente gratuito lo que no pretende de ninguna manera quitar el derecho de los abogados previsionalistas de percibir un monto pero un monto razonable proporcional si o si aquel jubilado quiere seguir con el litigio judicial si quiere hacer el juicio por supuesto el abogado le va a cobrar los honorarios si alguien si alguien va a recibir una reparación histórica de las que llamamos basura de 500 pesos no puede ser que le cobren 5 mil o 10 mil de honorario entonces le decimos vayan a la federación donde van a ser atendidos en forma gratuita yo lo que quiero decir perdón tal vez donde podemos tener alguna discrepancia que si me parece fundamental que siempre un jubilado debe ser asesorado por un abogado previsionalista no por un abogado que vaya nada más detrás de ese honorario que paga la ANSES en cuanto al mecanismo administrativo de la aceptación de la reparación histórica no el jubilado tiene que recibir un asesoramiento de alguien que conozca de derecho previsional no de derecho de procesar civil para llevar adelante una transacción con ANSES y quitar su posibilidad de alguna vez iniciar una acción judicial siempre el jubilado debe contar con el asesoramiento de un abogado que conozca de derecho previsional que sepa estudiar el caso concreto y decirle a usted le conviene aceptar la reparación histórica no a usted le conviene iniciar una acción judicial evaluar como corresponde cada caso estudiarlo en el marco del derecho previsional y así dar el mejor asesoramiento a cada jubilado aprovechando que están y antes de que terminemos con este espacio consultarles por la moratoria para mujeres porque estamos hablando de ahora de un plazo de que se cierra que es el de la reparación histórica pero se prolongó el de la moratoria para mujeres exactamente así es se ha prorrogado por tres años exactamente hasta el 2022 bueno las mujeres tendrán según la edad y los aportes que hayan realizado tendrán que reunir un mínimo en el periodo del 2003 a la fecha de siete años de aportes consecuentemente bueno les decimos a todas aquellas mujeres que están en esas condiciones que empiecen el trámite a los fines de que no se encuentren digamos en el 2022 con que tienen que ir y depositar un monto o que no se lo acepten no sabemos de modo que es una medida más en favor de que muchas mujeres se puedan jubilar en condiciones más o menos razonables para ello creemos que las que están en mejores condiciones son las que ya tienen los cuatro años de aportes y que evidentemente le quedarían nada más que tres años para aportar correcto un plan de cuotas iba a ser yo quiero hacer una cintesis técnica porque incluso es la última vez que viene que yo hablé sobre el tema y quedó una duda una mujer que no tenga ningún tipo de aportes nada más casa típica sin nada de aportes cero años jamás jamás trabajó en relación de dependencia o trabajó pero en negro o no estuvo en cripta como monotributista ni como autónoma ni ninguna relación de dependencia ni ningún servicio doméstico nada si hoy tiene 59 años y medio aproximadamente se va a poder jubilar por esta prórroga de los tres años solamente si tiene 59 años y medio hoy si es menor no ahora si una persona tiene algo de aportes como señala el doctor después del año 2003 algo un año dos tres habrá que ver cada caso esa mujer si que cumple los 60 desde ahora hasta el 2022 que ha sido prórroga se va a poder jubilar y goza de los beneficios de la prórroga si tiene algo de aportes esa persona que cumple 60 años aunque sea en el mismo 2023 se va a poder jubilar siempre que los cumpla antes del 21 de julio del año 2022 con aportes si no tiene aportes para que lo sepan las mujeres que no tiene nada de aportes si hoy tiene menos de 59 años y medio no se va a poder jubilar salvo que se dicte otra norma que haría falta que es prorrogar o diferir otro aspecto que es que la moratoria permite comprar aportes desde que cada persona cumplió sus 18 años de edad hasta diciembre del 2003 eso de que se pueda adquirir nada más que hasta diciembre del 2003 se necesitaría se necesitaría una extensión para que entonces las mujeres sin aportes menores de 59 años y medio puedan jubilarse antes del año 2022 se necesitaría modificar ese aspecto técnico que es también tendría mucha implicancia en el ámbito previsional y financiero de lo que implicaría otorgar beneficios si se modificara ese aspecto pero eso no se lo modificó no se modificó nada más que el tema de la vigencia de la moratoria de este plan de facilidad de pago entonces por eso digo que ese es el caso de las mujeres 59 años y medio por lo menos de edad si se va a poder jubilar tiene que hacer un plancito tiene que tener un asesoramiento inmediato porque tal vez tenga que empezar a aportar de ahora en adelante pero se va a poder jubilar antes del 2022 que es lo más importante si tiene menos de 59 años y medio sin aportes como está hoy la cosa no puede jubilarse ahora si una mujer tiene aportes está por cumplir los 60 desde ahora hasta julio del 2022 con aportes porque tuvo 3, 4 años esa persona se va a poder jubilar y hay que hacer el estudio concreto por supuesto de su situación de cuánto tiene que el remoratorio las mujeres que tienen más de 60 por ejemplo 62, 65 años con aportes van a tener que abonar mucho menos porque se le consideran los años que superen los 60 años a los fines de disminuirle lo que tienen que aportar como moratoria los que le decimos el 2 por 1 exactamente la mitad del exceso de edad vale como es muy importante esto también para muchas mujeres que tienen aportes y más de 60 años es decir no estamos totalmente de acuerdo si con la prórroga como decía el doctor creemos que debió haberse ampliado un poco más podría ser mejor exactamente para que pudieran entrar una mayor cantidad de mujeres no tanto ello sigue estando en vigencia la PAM la pensión universal para adultos mayores a los 65 años de edad si no tiene ningún aporte con requisitos de residencia pequeños exigencias de la ley si puede obtener la pensión universal para el adulto mayor que es un beneficio de tipo graciable y que consiste en el 80% de la jubilación mínima pero para mucha gente por supuesto no obtener ningún beneficio es mucho más que nada muchas gracias Oscar Pony muy amable gracias